Amigos, y en esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Ramón Santos, quien es el jefe de la Misión de España aquí en Venezuela, y los saludamos. Ramón, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Maripilli. Muchas gracias por tenerme en este programa. Bueno, queríamos saludarte con motivo del Día de la Hispanidad y también, bueno, por el hecho de que Venezuela es uno de esos países que ha recibido una mayor cantidad de migrantes españoles en su momento. Prácticamente casi todas las personas tienen algún familiar, así sea lejano de España. Hay muchos españoles que viven en Venezuela o han vivido en Venezuela, han tenido hijos en Venezuela y nietos, pero ahora también se produce el fenómeno contrario. Hay muchas personas que se han retornado desde Venezuela, que han retornado a España, o también venezolanos de origen, pero que ahora se han ido a España. Entonces, quería que nos hablaras un poco de esa relación cultural, social, y yo digo que hasta familiar, que existe entre España y Venezuela. Pues sí, sí, la verdad es que hemos celebrado un día de la Fiesta Nacional de España con una intensidad de relaciones entre nuestras dos comunidades, como probablemente pocas veces ha habido. Y precisamente también por esa intensidad, antes de proseguir, expresar mis más sentidas condolencias y todas mis simpatías a las personas que han perdido a sus familiares, que han perdido sus enseres, que han perdido sus negocios, en la catástrofe que ocurrió hace tres o cuatro días en las tejerías. No dejó de ser un suceso triste para la celebración de la Fiesta Nacional de España. Y decía que tenemos una relación muy intensa, porque fíjate, tradicionalmente eran los españoles los que venían aquí, los que estaban aquí. Desde hace más o menos 70, 80 años, vinieron decenas de miles de españoles a Venezuela, sobre todo canarios, la segunda comunidad fueron gallegos. Aquí se establecieron, aquí encontraron a sus parejas, aquí fundaron sus familias, aquí la mayor parte de ellos, sobre todo si eran canarios, cultivaron la tierra, otros se dedicaron a otros oficios, aquí crecieron sus hijos, sus nietos, y hay una comunidad que siendo venezolana, porque es lo lógico, sintiéndose sobre todo venezolanos, pero al mismo tiempo han preservado sus orígenes españoles, y lo han preservado en gran parte gracias a los centros españoles que están repartidos por la geografía del país. Hogares canarios, hermandades gallegas, casal catalanes, centros vascos, ellos han permitido, como digo, mantener las esencias, el folclore, los trajes, las comidas, se reúnen entre ellos, y al mismo tiempo están siendo atendidos por el consulado, por la consejería laboral, por una fundación que tenemos aquí, la Fundación España Salud, que a los que tienen más necesidad les proporciona salud y medicinas, y esto hacía que la relación entre españoles y venezolanos, entre nuestras sociedades, fuese muy intensa. Venezuela es probablemente con Cuba y con Argentina, el país de América Latina que tiene más españoles. Pero es que sobre eso, en los últimos años, ha ocurrido un fenómeno nuevo, que está intensificando mucho las relaciones entre nuestros países, y ese fenómeno es la cantidad de venezolanos que están emigrando y que están estableciéndose en España. No tenemos cifras definitivas, pero te puedo asegurar que hay en toda España más de 300.000 venezolanos viviendo ahora allí. Y si nos cogemos el caso de Madrid, por ejemplo, en Madrid los venezolanos han pasado a ser la comunidad más numerosa, y lo han pasado a ser este año. Hace cinco o seis años eran como 30.000, y a principios de este año los empadronados en Madrid superaban los 130.000. Madrid es una ciudad que tiene aproximadamente un millón y medio de gentes no nacidas en España, de ellos casi un millón son latinoamericanos, y de ellos, pues más de una décima parte, bueno, esa cifra que te da, son venezolanos. De manera que sí, que hay un entrecruzamiento de relaciones personales, de afectos, de familia, y aquí hablas con la gente y todos tienen algún familiar, todos viajan con cierta frecuencia, y si no vienen del otro lado, vienen de España. De manera que sí, que la relación entre nuestros países, entre nuestras gentes, pues es muy estrecha, posiblemente de las más estrechas que haya entre España y un país de América Latina. Ahora, fíjate una cosa, Ramón, eso que tú estás contando, pues es así tal cual, y la realidad es que por lo menos aquí en Venezuela, a ti que te toca ser el jefe de misión en España, en nuestro país, aquí en Venezuela, existe una, no solamente existe una gran comunidad de personas españolas, o español-venezolana, sino que también, como tú lo mencionabas, a través de los clubes, de los centros hispanos de distintos sectores, pues se han promovido la música, la cultura, la gastronomía, el folclor. Entonces, quería que nos contaras cómo están haciendo ustedes, ahora que tú estás de jefe de misión, no sé si tienen proyectos o actividades previstas para contactar o relacionar a la misión española en Venezuela con todos estos centros hispanos, el Hogar Canario venezolano, la Hermandad Gallega, el Club Catalán, el Hogar Hispano de Valencia, o sea, son muchísimas las asociaciones que hay de españoles venezolanos aquí, y quería saber si tienen algunos proyectos en ese sentido. Sí, 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 es muy interesante conocer el origen de estos hogares o de estos centros, porque es un origen puramente privado, son ellos mismos los que cuando empiezan a llegar, bueno, empiezan a crear estos centros justamente con la idea de no sentirse más arropados en una sociedad que al principio no conocen bien, aunque se integraron inmediatamente en ella. Pero una vez que son creados, reciben el apoyo oficial del gobierno español. Entonces, nosotros actualmente, sí, subvencionamos, bien sea desde el gobierno central, y sobre todo una vez que se establece en España un gobierno democrático que distribuye el poder territorial en autonomías, en comunidades autónomas, las comunidades autónomas apoyan mucho a estos centros. El gobierno de Galicia a las hermandades gallegas, el gobierno canario a los hogares canarios, y así sucesivamente. Esto repercute en la posibilidad de que estos centros puedan mantener esos bailes, esos trajes, esas, por ejemplo, en Galicia, perdón, en Canarias, el hogar canario aquí, pues tiene clases de lucha libre canaria, que es una forma que casi se ha perdido, y que desde luego se ha perdido en muchas partes de las Islas Canarias, y aquí la están recuperando. Y nosotros, desde la embajada, también organizamos eventos en estos hogares. Por ejemplo, hace unos meses organizamos una exposición sobre la migración española a Venezuela en el hogar canario en Barquisimeto, porque también intentamos que no todo se concentre en Caracas, sino repartir un poco nuestras actividades. Ahí estuvo la exposición durante un mes, la inauguración fue un éxito, la verdad, fue muchísima gente, también fueron gobernador, fueron alcaldes, lo cual demuestra que la comunidad española, en este caso la canaria, pero en general están muy bien integradas en el entramado social venezolano. Ya, y con respecto a la relación con todos los retornados, hay mucha gente que vino en su momento, que son españoles, que vinieron, como dijiste tú antes, pues, qué sé yo, hace 60, 70 años, 50 años, etcétera, bueno, o a lo largo de ese tiempo también, y que ahora se han retornado, han regresado. ¿Ustedes mantienen algún tipo de relación con estos españoles retornados, o cómo funciona la comunicación cuando un español que pasó, qué sé yo, 40 años en Venezuela, 30 años en Venezuela, 50 años en Venezuela, regresa otra vez a España? Bueno, claro, depende de que ellos quieran mantener la relación, ¿verdad? Si ellos se empadronan en un municipio en España, pongamos en La Gomera o en Gran Canaria, automáticamente quedan desempadronados de aquí. Entonces, quedan, o sea, de baja, dan de baja automáticamente en el registro consular aquí. Entonces, si vuelven, que eso está sucediendo, es decir, ahí mucho va y viene, ¿no? Con la crisis ha habido mucho español que ha retornado, de hecho, hace cinco o seis años teníamos en el registro consular unos 180.000, y ahora estamos por los 150.000. Pero, si mejora un poquito la situación aquí, pues, empiezan a venir también, o se establecen ya una especie de voy, vengo, me muevo, algo que antes no hacía. En ese caso, pues, la relación se sigue manteniendo aquí, siempre que se ven de alta en el registro consular, ¿no? Pero, bueno, esa es una formalidad que nos permite a nosotros ser conscientes del número que tenemos y de la gente que puede necesitar en su momento una ayuda. Pero, normalmente, a través de los centros en los que está encuadrado casi todo el mundo, pues, sí, se establece una relación bien indirecta o bien directa con el consulado y con la embajada. Ya. Lo otro que te quería preguntar era lo de esta ley de memoria histórica que pareciera estar facilitando la posibilidad de que algunos, no solamente hijos, sino nietos de españoles, puedan tener la doble nacionalidad. ¿Qué nos podrías informar al respecto? Bueno, hay que leérsela muy bien, hay que estudiarse. Yo creo que está pendiente de que salga el reglamento, pero así, un poco, la línea general es que esta ley, desde el punto de vista de la concesión de la nacionalidad, complementa la ley de memoria histórica que fue aprobada durante el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Bueno, aquella ley otorgaba a los hijos o nietos de los emigrantes entre 1937 y 1953 y que hubiesen perdido la nacionalidad española por causa de la migración, les concedía la posibilidad de recuperarla. Esta ley, por un lado, ofrece de nuevo esa posibilidad, es decir, que aquellos casos que no entraron, bueno, pues porque igual no conocieron la ley, o por la desidia, o por la razón que fuera, o porque no lo consideraron necesario, o si esta vez lo consideran útil, pueden utilizar la nueva ley, pero se amplía a algunos casos. Quizá el más llamativo, y el que ocasionó agravios comparativos en la aplicación de la otra ley, es el que, es decir, aquellos hijos de mujer, de madre, que perdió la nacionalidad por casarse con un extranjero. Hasta la Constitución del 78, la mujer, como por otra parte ocurría en otros países, si se casaba con un extranjero y adquiría la nacionalidad del extranjero, automáticamente perdía la nacionalidad española. Entonces, los hijos de esa madre, que ha perdido la nacionalidad española, ya no son españoles. Su padre, pongamos, es venezolano, la madre ya no es española, porque ha perdido la nacionalidad española al casarse con un venezolano, si ha adquirido la nacionalidad venezolana, poniendo una hipótesis, y entonces sus hijos ya no son españoles. Esto, como digo, causó agravios comparativos porque resultaba que dos hermanos emigraban, que se llevan a Panamá, los dos, la hermana se casaba con un panameño, y el padre con una panameña, y el padre deriva y extiende la nacionalidad española a sus hijos, pero la madre no, porque había perdido la nacionalidad española al casarse con el panameño. Esto queda claramente recogido en la nueva ley y va a permitir la recuperación de la nacionalidad a los descendientes de esas mujeres. O sea, que aplica un criterio de género que, como sabes, es uno de los principios transversales a muchas políticas españolas. Y exactamente con razones de persecución política y tal, que están muy detallados. Hay que leerse la ley. Muy interesante todo lo que nos estás contando, Ramón. De verdad, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, bueno, que hayamos podido compartir toda esta información que tú nos has dado. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecido. Y siempre que quieran estoy a su disposición.